Hope you die in the fire Tiene ojos pero no les brillan Así que estamos jodidos A ver que nos dice A ver que nos dice Nos dice que hay una antigua versión de Candy Que estaba hace años Vale Y O Candy pero ese aparecía en el En el que no era la remake O Candy aparecía en el juego original En el original pero a ver pero Yo llegué a la noche 6 y no lo había visto No? Creo que no Bueno pues ahora lo vas a ver bien Seguro pero en el juego original a partir de que no? A partir de esta de la 4 Que cojones Te juro que no me acuerdo de el No me acuerdo de el Ay Joder que rápido no? Penguin De verdad no me acuerdo, creo que es un efecto Mandela o algo No me acuerdo de nada De hecho voy a ver mi video de FNAF 6 Vale en plan Perdón De la noche 6 de Candy A ver si Aparece en algún momento Vale All Candy aparece Aquí Y da mal rollo tío O sea All Candy Ehhh Da mal rollo Bueno pues All Candy vale Soy el gracioso Soy el gracioso Hay que Mira tu Es como Javi con el remedio y dice Jaja Hace una broma ahí super de Youtube Mira aquí esta All Candy Ya me acuerdo de el Que feo tío No tiene ojo La hostia Perdón Tomás No te la quiero 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 Vale Pues eso Joder blanco ya esta All Candy Es muy feo Pero me encanta O sea me encanta Hubo una época Donde los eructos eran graciosos Pero me encanta su diseño Me parece de los mejores O sea es muy simple Vale Y Es muy simple pero Funciona Funciona Que hace All Candy All Candy All Candy All Candy siempre Ay Ahí están los Ostia lo he cerrado Lo he cerrado Pero al milesegundo eh A plank Mira si se ha ido Se ha ido Quiero que es Yo pensaba que venía por la derecha Ah no Se ha ido No All Candy Penguin All Candy siempre viene a por el vaso All Candy siempre viene a por la izquierda Creo que no ha cerrado eh Pero bueno Si si cerrado Vale 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 Puede tener reflejos mágicos eh Yo es que ya Yo es que tanto FNAF Eso los reflejos Estaba amadísimo eh A ver Vale Las dos 78% Mira la blanca Vamos bien Mierda Blanca esta a punto eh Esta a puntisimo Va ahí Te va a comer el culo Lo tengo controlado Más control Lo tengo más controlado Que controlini Vale Me encanta esto De que las puertas ahora Cuando las tengas Mierda Ay Cuando las tengas cerradas Cerradas durante un tiempo Por Candy eh Se van consumiendo batería poco a poco Y eso da Eh Dará mucho a favor vale En la Custom Night Que realmente la Custom Night En el Remaster Es Junto con la Noche 1 La más fácil Y si no estoy de broma La Custom Night La Custom Night Es muy fácil En este juego Porque tiene un truco Cuando lleguemos ahí Cuando lleguemos ahí Tiene un hack Cuando lleguemos ahí Ya lo veremos Se ha ido ¿no? ¿Ves? Consume batería Hay mods para este juego O algo ¿Mods? Yo creo que no Moraría que me tiran mods ¡Ay! Me cago en la puta Casi te vio en la toma Casi te come el culo Se ha ido ¿no? Vale Voy a hacer una cosa Ya lo tienes pasado Creo que Vamos a nosotros 2 y 3 A ver Oh dios Activa este ¿Cómo? Tu Ultra Instinto Es básicamente Unos reflejos involuntarios Que hacía tu cuerpo En Dragon Ball En una transformación Que se llama Ultra Instinto Y el El protagonista Lo que hace Es que Esa transformación Es que su cuerpo actúe Involuntariamente El no mueve las manos La mano Te va a pegar un pintazo ¿no? Pues La mano Sin que tu la controles ¡Pum! Se pone automáticamente Porque eso es El cuerpo está Está en segundo En el juego O también básicamente Que Yo juego Yo juego mucho Sonic Vale Y pues Los reflejos los tengo ya Claro porque todo el mundo sabe que Sonic Te vuelve mamadísimo Te vuelve un gamer No a ver De hecho Sonic Aunque no me parezca Vale Es un juego de esos de reflejos El juego ese de la taza Cuphead 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 y Sonic son juegos de reflejos En realidad Yo sabía que Sonic en verdad era reflejos Claro Es como Geometry Dash ¿Sabes cuál es Geometry Dash? Del móvil Es lo mismo Es como Sonic Incluso escucho también que Por ejemplo Minecraft y Pokémon Hacen que No sé si era un buen ejercicio Para ejemplar la mente O alguna parte del cerebro Que es la que almacena la información Básicamente porque La gente se tiene que aprender Todos los tipos Todos los nombres de Pokémon Y en Minecraft Todos los crafteos Todas las cosas Ya como lo tienes ya integrado Como si fuera un Simplemente fuera un portátil Entonces Quieras o no Esos juegos Sirven para Profundizar en esa parte del cerebro Sí, sí, no Me lo he sacado de la manca Eso es real Me cago en la puta No, no, no No, no, no Vale En la versión original La hamburguesa estaba aquí al fondo Detrás del ventilador A oscuras Vaya mierda Prefiero la original Me encantaba cuando la hamburguesa estaba ahí detrás Claro, claro Este juego es una mierda 50% 5AM Ya está Lo tenemos Esta noche es muy fácil Facilísima Facilísimo Y luego ya la sexta Se jode todo Uff Que ganas de ver a Rat El amigo O sea Como me había olvidado del wizard este El old candy Old candy tío Grande Ni nadie tío Ni nadie Mierda Pa que hablo Ahí se veía candy como más bajito No, si candy En realidad es bajito candy Un capón Oye Vale Pero este ya lo tenemos Yo No te confíes Mira blanca Pero creo que ya puedo cerrar todo No chul Ya lo tenemos Ya está a tomar por La mierda Voy a sacar los easter eggs ¿Puedo? Si Saca los easter eggs A ver si pinchas pasar Dice Que estas haciendo Gato bonito O algo así Alguna frase que diría en En uno de sus videos 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 Y este Dauco dice Dice Donde te mueres estoy Ole Soy el puto animal Claro, como si hubieran sacado El alma de Dauco ¿No? Y lo hubieran puesto ahí La cosa es Que pena Ahora que lo pienso Que no hayan Referencias a youtubers Españoles Como... El no El ya no Como... Yo que se... GG Games O que incluso Que haya más Fangames en español No hay muchos Fangames en español Que se han hecho Que se han hecho Por españoles O fan hablantes Y molaría que uno se hiciera famoso Y entrara en la institutiva Fanverse Que lo representara todo El fandom en español Aquí tenemos a Beanie Señalando a Candy y Cindy Metieron en las almas Le acabo de meter Y en cuerpo Los que murieron aquí En la cinta Son dos gemelos Un niño y una niña Y ese niño y niña Son... Están Los cuerpos De Candy y Cindy Bueno, que Candy y Cindy Son gemelos Básicamente Vale Eh, pues para la próxima La quinta noche Y se ha hecho esto de aquí de fondo Guapo Increíble Y... Increíble, tío Vale, y espero que... Bueno, espero que... Si, hacer cosas raras Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Adiós